Las bebidas alcohólicas causaban ceguera y causaban muerte. Tenían muchas ganas de ganar dinero. Fue un envenenamiento masivo. Miles, miles de litros, de hectolitros. Muchos de las facetas del franquismo trataron de ocultarse. Probablemente esta también. Estaban poniendo en pie una tragedia espantosa. Le llegaban cartas de amenaza. Era un veneno que se había extendido por toda la población. ¿Puede volver a ocurrir algo como el caso metílico? Categóricamente afirmo que sí. Categóricamente afirmo que sí. Categóricamente afirmo que sí. Gracias.